BIOFASE BIODEGRADABLES PARA RESTAURACIÓN Y ALIMENTACIÓN A PARTIR DEL AGUACATE ¿Es correcto esto, Enrique? Sí, bueno, del aguacate no, sí no, del hueso del aguacate Bueno, sí, ha sido un error, a partir del hueso del aguacate, correcto Sí, el hueso del aguacate es un producto, ya hace unos años, un producto residual, de hecho era complicado, no se sabía qué hacer con tanto hueso porque es un producto íntegramente residual, que bueno, no vale absolutamente para nada, ni arde del hueso del aguacate, una straca el pele, pero del hueso del aguacate es que ni arde, es un producto totalmente inválido Al que le habéis dado un servicio, que luego hablaremos de ello, brutal Sí, sí, la verdad que el tema de buscar una versatilidad para ese producto, bueno, pues nos ha llevado donde nos ha llevado Antes de entrar en cómo hacéis y qué hacéis, ¿sois una empresa hispano-mexicana? Sí, a ver, la empresa es, estamos en México, evidentemente, la cuna del aguacate Nosotros somos una filial en Europa, de Fase México Entonces, bueno, lo que hacemos es comercializar, importar, comercializar todo el producto elaborado con ese producto Con el hueso del aguacate Es una apuesta por la sostenibilidad y en contra de la utilización de plásticos de un solo uso, supongo Correcto A ver, nosotros cuando elaboramos este planteamiento, bueno, cuando se creó nuestro creador del producto que es Scott Munguía Había un planteamiento como lo que se conoce hoy por el cambio del plástico Es el PLA, que lleva ya años en el mercado, que está elaborado del maíz Del maíz ¿Qué ocurre con el maíz? Eso te iba a decir porque me contabas que eso está acabando con cosechas muy importantes que irían destinadas a la alimentación Sí, 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 el maíz efectivamente, primero no es biodegradable, es compostable, hay una diferencia Pero el maíz ahora mismo, según la ONU y según estudios a nivel mundial, digamos que reemplaza y está eliminando del orden de 715 millones de toneladas de suministro mundial de alimentos ¿Qué es ese? Es vestir usando para vestir a otro El PLA está eliminando el maíz, que es una fuente que hay que elaborar maicena En grandes países, en países del tercer mundo, pues es lo que el alimento de ellos Entonces nosotros, todo lo que es una fuente de alimentación, absolutamente estamos en contra Y ahora vamos a entrar en materia porque lo interesante es lo que vosotros hacéis Porque hemos hablado de que usáis el hueso del aguacate para trabajar, para hacer vuestras elaboraciones Pero lo que hemos dicho es que elaboraciones hacéis ¿Hacéis cubiertos? ¿Hacéis pajitas? ¿Todo biodegradable? ¿Y qué más hacéis? Todo, a ver, nosotros empezamos con el... de este producto se elabora una granza Vamos a una pequeña granza, entonces con eso empezamos a comercializar lo que es cubiertos Pajitas, con sus formatos diferentes Ahora estamos ya con fuentes de, digamos, de clanser, que le llaman clanser Que es lo que es la burguesía, recipientes de alimentos, vasos Poquito a poco es un producto que evidentemente hace muchísima prueba Sobre todo técnica y luego de laboratorio En el cual vamos formateando, llevamos ahora prácticamente en los que llevemos mucho Esta fórmula se creó hace unos 5 años aproximadamente Y comercializar en Europa hemos empezado aproximadamente hace 2 años Como mucho Porque a este producto nuestro hay que añadirle todos los certificados que tenemos A nivel europeo, tanto de migración alimentaria Luego, permíteme Enrique, luego hablaremos de eso Porque además te va a preguntar mi compañera, Ana Magriña, que está aquí Puedes saludarle Hola Enrique, soy Ana Pero antes de entrar en eso yo quería hacerte una pregunta Hablamos de compostable y de biodegradable Explícanos la diferencia, por favor, porque hay gente que no sabe la diferencia Sí, hay una pequeña duda, porque todavía no está definido A ver, lo que es biodegradable en Europa En Sudamérica todavía no hay plantas de compostaje Entonces definitivamente ahí queda un poco obsoleto El biodegradable es un producto que por sí mismo se biodegrada Bueno, pues es de grado por el metabolismo de los microorganismos Agua, sol, etc. Se desintegra para entender Desaparece Desaparece, el nuestro está aproximadamente en porero de laboratorio Y confirmado o verificado en unos 240 días Por comparación, ¿un plástico cuánto dura? Pues miles de años Miles de años, exacto De hecho, el compostable también El compostable, lo que hoy llaman compostable Si no lo llevamos a... O sea, nos hace un compost casero Con mucha gente, que eso ya lo conoce todo el mundo Que lleva su proceso Pero si no es llevado una planta de compostaje Ahora en España creo que hay cuatro a nivel industrial Ese producto puede estar miles de años O sea, es la diferencia Compostable tiene un proceso en planta de compostaje Donde se somete a una temperatura Y ahí es donde se saca el compost Pues vamos a volver Cubiertos, pajitas Recipientes Recipientes Supongo que los cubiertos te permiten... Platos Todo eso hacéis Os cuéntanos Todo Bueno, pues te voy a hacer una pregunta ¿Qué diferencia de precio hay entre esto y los plásticos? Bueno, a ver, como todo Evidentemente lo que es el plástico hoy por hoy Al biodegradable Si es... Prácticamente ha duplicado el precio Eso hay que reconocerlo Evidentemente lleva otro proceso Más trabajo, más coste Etc Solamente en coste de elaboración El plástico es lo que es Y punto Bueno, pero es una acción de pagar un poquito más Lo que estás haciendo es defender el planeta Totalmente La sostenibilidad es íntegra Y además durarán mucho más Se podrán lavar No, no son lavables No, no, no Son de un solo uso No, no, no Aparte la comunidad europea Bueno, ya a nivel mundial Es monouso Hay gente, sí es cierto que hay gente Que hay grandes cadenas Hay grandes empresas Sí nos llaman diariamente Oye, esto tiene otro lavado Pero hay empresas de ensaladas De estas que De food Que llegan a casa Y quieren plantar en nuestro cubierto Entonces El producto es A ver Lavarlo No se debe de lavar Primero está prohibido Porque es monouso Ya La ley Ya nos marca Que es monouso Un solo uso Lo lavas El primer lavado No sé si te aguanta un poquito Si las pruebas de la botella Te aguanta Pero ya el segundo Ya se va deteriorando Es un producto que en el momento Que Con este Tanto con el agua Con el calor Con el sol Te va autodegradando La palabra misma lo dice Oye, estáis haciendo Un doble reciclado Porque La industria mexicana Por ejemplo Estaba desechando O desecha Unas 30.000 toneladas De semillas de guacate Mensualmente Correcto Mensualmente Es decir Muchas toneladas Y que podría Ir a un basurero Y entonces Evitáis tirar Todas esas toneladas de hueso A los basureros Y encima Hacéis productos Biodegradables Efectivamente O sea, hacemos Doble trabajo Nosotros evitamos Porque Repito Hace años El hueso del aguacate Era problemático Era problemático Porque había muchísimo En México El consumo del aguacate Es enorme De hecho En España Piensa que en España También Es el mayor productor De Europa De aguacate Y es Poco a poco Está evolucionando De una forma Masiva Entonces Efectivamente El hueso No vale para nada ¿Qué ocurre? Que nosotros Le damos Un segundo uso ¿Para qué? Para ser más sostenible Con el planeta Para hacer este producto Y para poder Estar ahí situado Bioplástico Plásticos Biodegradables ¿Qué diferencia hay? Pues mira Bioplástico Se aplica A la generalización De la palabra O del nombre O del producto Bioplástico Lo han aplicado Tengo cuenta Que es nuevo Este producto Lo que es el biodegradable Lleva relativamente poco Entonces No está muy definido Pero bioplástico Como tal Es biodegradable Es el producto Que se biodegrada Vale Entonces ¿Es correcto Hablar de bioplásticos? Porque realmente No son plásticos Son otros materiales No, no, no En absoluto En absoluto No son plásticos Pero La definición Hoy por hoy Se la aplica Como bioplásticos Yo no puedo definirlo Hola Hola Enrique Soy Ana Quería hacerte una pregunta Mira Tenemos datos De que Biofase Cuenta con la aprobación De grado alimenticio De la FDA La Food and Drug Administration De Estados Unidos Además que cumple también Con las dos certificaciones Más importantes Más importantes en la industria Que son la de compostabilidad Y la de biodegradación ¿Es esta información correcta? Sí, es correcta Sí, sí Es correcta Es correcta Nosotros con la FDA Luego al margen Tenemos el certificado De migración Como había dicho antes De migración alimentaria A nivel europeo Tenemos la ISO Bueno, lo que sí intentamos A todos nuestros productos Lo que es Biofase Es que tenga La máxima Certificación posible O sea, no es decir Oye, yo creo un producto Que lo creo de A ver, la gente Se tiene que reciclar Y yo lo entiendo Pero que vaya certificado Cuando llevan un producto Va certificado Por empresas a nivel europeo Es lo que pretendemos Entonces Contestando una pequeña breve A una pregunta tuya Del sentido de gradabilidad Y compostabilidad Vale Cuando biodegrada el producto Parte de ese producto Es compostable Vale Entonces el certificado Lo tiene ¿Por qué? Porque se compostabiliza Te quiere preguntar Sobre otra Otra información Que es brutal Sí Hay un informe De 2018 Sobre el medio ambiente De la ONU Que dice que aproximadamente 13 millones de toneladas De plástico Terminan en los océanos Cada año Sí, sí, sí Correcto Así es Y por lo visto Ya existen Unas 200 250 islas de plástico Cuando hablamos De islas de plástico Me río Porque es una pena Sí Es reírse por no llorar Sí, sí Reírse por no llorar Totalmente Sí, bueno Es horrible Esto tenemos que tomar una decisión Nosotros ya empezamos Nuestro producto Como bien sabéis Es el único producto En el mundo En el mundo Que está referenciado Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy podemos catalogar Que quizás sea El único producto Sostenible Y que pueda Que pueda reseñar La situación En la que estamos Viviendo ¿Podemos decir entonces Que estamos dando Pasos en la buena dirección? Sí No, es evidente que vosotros Es evidente que vosotros Sí lo estáis haciendo Pero me refería En general ¿Se están dando pasos En la buena dirección? Sí, yo creo que sí Yo creo que lo estamos haciendo Enrique, quería tu opinión El Parlamento de la Unión Europea Ha agotado la prohibición De vender productos De plástico De usar y tirar Para el 2021 ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves posible? ¿Todos esos productos Tienen ya su versión Biodegradable? ¿Cómo lo ves? A ver, mira Yo en principio Estaba previsto Para el día 1 En España en concreto Ahí ya Las Baleares Y las Baleares Ya se lo tienen prohibido ¿Vale? En España Estaba previsto El día 1 de enero Lo han aplazado Evidentemente Con todo lo que ha acontecido Anterior Lo han aplazado Creo que para el 1 de junio Y en Europa El día 1 El día 1 Entra en vigor O sea Ya El tema del plástico Sobre todo En este tipo de productos Te da cuenta que en España En España Que aunque nos Echemos la mano en la cabeza El consumo de pajitas El consumo de pajitas De pajitas De zumo De batidos Sí Es de 13 millones y medio Diarias O sea Si tú calculas Dices ¿Esto cómo puede ser? Pues Está confirmado Enrique Fíjate el consumo Que hasta ahora ha habido Del plástico Sí Tú trasladas Ya las pajitas Pero trasladas Fuentes Trasladas Vols Trasladas envases Trasladas vasos Trasladas todo eso Entonces El plástico Evidentemente Habrá cosas Que de momento No puedan No se pueden cambiar Ni regenerar No puedes cambiar La forma de vida O que no haya Bastante producción Biodegradable Para sustituir a todo Claro Pero es que vamos a hacer Más ecológicos Vamos a intentar Darle una vez Si yo Nosotros empezamos con esto Pues que todos Empiecen poco a poco Que cada uno Bueno pues si tiene Dime No que me vas a tener Que perdonar Pero el tiempo En la radio Ya lo sé Es como es Y no podemos ir más allá Porque nos quedan Cosas por hablar Por supuesto que sí Muchas gracias Porque No, no Agradezco muchísimo Sabéis que me tenéis A vuestra disposición Vale Un verdadero placer Ana, Fernando Gracias Bueno tú y yo Tenemos pendiente Algo de un cordero La semana que viene Formidable Claro que sí Ya iremos hablando Con utensilios de hueso De aguacate Oye Os enviaré Todos los que queráis Muy bien Además No y además Oye mira Nosotros Un pequeño matiz Termino Hay eventos Donde Bueno pues Nosotros no solamente Nos lo invitamos A decir Oye Vamos a vender No, no, no Hemos aportado Hemos hecho Aportaciones con Clubes de sumarinismo De retirada de plásticos Estamos abiertos A eventos Ecos Obvios Que la gente Quiera elaborar Siempre estamos abiertos Pues iremos hablando Enrique Porque Ahora tenemos A otra persona Dentro de un ratito Tenemos a otra persona Que además va a hacer Una serie de eventos Por Europa Y quizá os interesaría Conoceros Porque vas aquí en España Y en Europa Y a lo mejor Como patrocinador Aportado Siempre estamos abiertos A hablar Pues iremos hablando Muchas gracias Enrique Carracedo Director de Expansión De Biofase Solo una cosita Un abrazo ¿Dónde se puede obtener Más información Sobre vuestro producto? En la página web En la página web Biofase Tenemos todas Pues dinos la Dinos la página web Pues mira Tiene gente que es www.biofase.eu EU de Europa Vale Muy bien Pues seguiremos De cerca Vuestras actividades Muy importantes En la protección Del medio ambiente Gracias por haber Compartido con nosotros Un abrazo enorme Gracias A ti Por haber compartido Con nosotros Estos minutos de radio Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!